¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio nuevamente trayendo proyectos innovadores mexicanos que necesitan de difusión y pues es un orgullo y un honor que nos consideren un espacio donde podamos participar en esto, en estos proyectos tan útiles en el giro de la construcción que les vamos a presentar a continuación. Traemos una tendencia de pues aplicaciones, páginas que nos sirvan para mejorar nuestros procesos o cotizar más rápido o diferentes ventajas que les vamos a hablar a continuación. El día de hoy les queremos presentar a Julio Valhaus de Find a Mac. Julio ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Raúl, mucho gusto, gracias por el espacio y felicidades por esta iniciativa que tienes. La verdad está padrísima y creo que la industria de la construcción necesita más espacios como este para que compartamos todo lo nuevo que se está haciendo en esta industria, ¿no? Muchas gracias Julio, es la idea, es la idea que nosotros pongamos nuestro granito de arena y pues ustedes también al participar pues es un tema de dos vías pues ambos compartimos tanto reconocimiento en este proyecto. Julio ¿puedes hablar cuál es tu rol en el proyecto y la experiencia que tienes en el ramo de la construcción? Claro que sí, yo ahorita en el proyecto estoy como gerente de mercadotecnia y servicio a clientes y una parte de implementación que hicimos con la página, ¿no? La verdad es que tú sabes que cuando empiezo una empresa pues hay que hacer un poco de todo pero me enfoco mucho más al marketing y al servicio al cliente, entonces por eso estoy aquí contigo promoviendo la plataforma y pues mi experiencia es más o menos de 10 años en la industria, he trabajado en empresas como Cipsa, Empower, Steel y pues he tenido la fortuna de que siempre he trabajado en mercadotecnia, en Empower mi último rol fue como gerente de e-commerce, entonces pues ahí también aprendí varias cosas nuevas y de ahí pues nos ayudó a poder lanzar esta plataforma, ¿no? Ya con esos conocimientos que adquirí. Perfecto, entonces ¿qué es Findamac? A ver, platícame. Pues fíjate, Findamac es una plataforma donde puedes rentar en línea, ¿no? Este, a lo mejor actualmente la gente lo que hace es este meterse a una página web o a la sección amarilla, solicitar cotizaciones y pues esperar a que ustedes como proveedores de maquinaria o algún otro en alguna parte de la república, pues les manden la cotización por cuántos días, etcétera, ¿no? Entonces la idea de Findamac o cómo funciona es que la gente o las personas que busquen maquinaria puedan entrar a la plataforma puedan ver el listado de maquinaria que tenemos disponible, ahí le pones los días que quieres rentar o días, semanas, meses y puedes pagar en línea y te va a llegar hasta tu domicilio o puedes ir a recogerlo en las oficinas del proveedor de maquinaria, o sea, lo que queremos hacer es simplificar la parte de renta de maquinaria, ¿no? Que incluso ustedes como proveedores puedan tener todo un historial en la plataforma de ver cómo se están rentando sus equipos, quién los está rentando, la plataforma te va a estar recordando cuándo tienes que recolectar los equipos, cuándo va a vencer la renta, si un cliente la quiere extender, pues también la puede extender en la plataforma, entonces lo que queremos con Findamac es facilitar totalmente la parte de renta de maquinaria, acá como está actualmente, ¿no? Órale, qué bien, qué bien, nos ahorraría muchos tiempos y daría mucho orden en la administración de los equipos. Oye, Julio, y el nombre, explícame cómo nació el nombre, ¿qué significa? Pues mira, estuvimos pensando opciones, digo, somos tres socios en la empresa, y ahí estuvimos rebotando ideas, estábamos pensando en Rentamac, pero ya existía, y cosas que incluyeran algo de renta, pero pues no encontrábamos ninguno disponible, ya estaban todos ocupados, y dijimos, pues vamos a poner algo medio pochón, ¿no? Que lo puedan pronunciar tal cual se escribe Findamac. Entonces, pues encontrar una maquinaria, se nos ocurrió ese nombre así, y pues nos gustó, y de ahí lo desarrollamos, y ya registramos la marca y todo. Creo que fue nada más como ahí un chispazo. No, eso está muy bueno, me llamó mucho la atención el nombre. Oye, y ustedes me dicen que son tres socios, a ver, ¿cómo inició la idea? ¿Quién fue el que tuvo ese chispazo que dices? Pues fíjate que yo, digo, tampoco es que haya descubierto el hilo negro yo, ¿verdad? Este modelo de negocio ya funciona en otros países, ya está en Estados Unidos, está en Europa. Entonces, alguna vez me llegó un, unos de esos boletines de noticias, y empecé a leer el proyecto, me pareció muy interesante cómo gestionaban toda la parte de renta de maquinaria por medio de una plataforma, me metí a investigar las plataformas, cómo funcionaban, y pues con compañeros que tenía ahí, este, me puse a platicar la idea, y dijimos, pues, ¿por qué no hacerlo, no? No nos quedemos con las ganas de hacerlo si estamos viendo que en otros países es exitoso. Entonces, pues, surgió así, y la verdad es que llegó, pues, la inspiración de un newsletter. Es importante estar inscrito en blogs o en newsletters para estar actualizando y ver ideas, ¿no?, de otros países. Digo aquí, ya sabes que en México llevamos cierto atraso en la parte tecnológica, y pues, ver ideas de otros países más avanzados, pues, te ayuda siempre a sacar nuevos proyectos, ¿no? No, excelente. Sí, fíjate, igual el giro de la construcción, ya lo habíamos mencionado en el primer capítulo, es de los que tienen más atraso en el uso de herramientas tecnológicas, comparado con otras industrias. Y, pues, además de ese retraso que mencionas, como México o Latinoamérica en general, lo tenemos, naturalmente. Estos impulsos que, o estar viendo noticias nuevas, pues, son la lluvia de ideas que necesitamos para aplicarlas, ¿no? Exacto, 100%. Pues, así ha nacido la mayoría de las empresas, ¿no? A lo mejor se les ocurre algo de repente y ya ahí surge. Casi todas las empresas ahorita que son multimillonarias empezaron en un garage, ¿no? Sí, así es. Oye, entonces, nació así la idea, y al final, ¿cuál es tu core business? ¿Cómo ayudas a las empresas que rentan o a los usuarios que requieren el servicio de rentar? ¿Cuál es así, como me dices? Es que esta es mi cerecita del pastel. Mi cerecita del pastel, pues, es conectar proveedores de maquinaria con usuarios de maquinaria, ¿no? Todo lo van a hacer a través de la plataforma y, además, lo vamos a hacer de una forma segura, ¿no? A lo mejor, hemos platicado, hemos tenido entrevistas con varios proveedores de maquinaria y nos dicen, oye, lo que pasa es que sí me llegan clientes nuevos, pero no los conozco bien, ¿no? O sea, no les tengo la confianza como para soltarle un equipo de 70 mil pesos, 100 mil pesos. Entonces, esa parte de verificación de identidad, nosotros la vamos a hacer por ustedes, ¿no? Nosotros vamos a certificar que la persona que está rentando el equipo, pues, es la persona realmente, esa persona realmente existe y tiene un buen historial crediticio y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a checar nosotros, además de que estamos generando por cada renta un contrato que el usuario final va a firmar electrónicamente y, pues, va a quedar en el archivo. Así que, y además vamos a tener también un depósito en garantía para poner ciertos candados para que no pase nada. Digo, estamos, sabes que México está en primer lugar de fraudes, no estamos exentos de que vaya a suceder, pero estamos tratando de meter la mayor cantidad de candados posibles, no para, no para que sea difícil rentar, ¿no? Sino para seguridad de ambas partes, ¿no? Tanto para proveedor como para usuario de maquinaria. Entonces, yo creo que ese sería nuestro plus. Y en el caso de los usuarios de maquinaria, ¿tendrían que pasar por el proceso una sola vez o cada vez que van a rentar pasan por un proceso? Exacto, muy buena pregunta. Solo sería una sola vez. A diferencia de actualmente, pues, si vas contigo, con Solurent, si vas con otro proveedor de maquinaria, pues, tienes que hacerlo cada vez que vas a rentar maquinaria, ¿no? En cambio, aquí en la plataforma subes tus papeles, nosotros lo verificamos y ya quedas en una lista, pues, de aprobados, ¿no? Que le llamamos nosotros. Ya este cliente, pues, es confiable 100%, ya lo verificamos. Ya no necesitas pedirle papeles, ya solamente hace el trámite directo en la plataforma. Y al contrario, los que sean clientes problemas, ¿hay alguna manera de alertar a los que somos proveedores de la página? Sí, de hecho, la idea es generar estas dos listas y tenerlos a ustedes en un listado de estos informes y estarles mandando, este cliente no es confiable, sus papeles son falsos, su INE está, pues, falsificada, ¿no? O etcétera, ¿no? Lo que estemos verificando. Obviamente, los vamos a tener informados a ustedes para que, a lo mejor, en algún momento, quiera rentar en la plataforma y nosotros se lo negamos, pero nos da la vuelta y va con ustedes directamente, ¿no? Exacto. Entonces, les vamos a decir, este cuate no es confiable, aquí están sus datos, este es su INE falsificada, etcétera. ¡Ole, excelente! Muy interesante. Es como un tipo, vamos a decir, un buro de crédito de los rentadores, ¿no? El buro de la maquinaria lo vamos a hacer ahí. Ándale, sí, está muy buena esa idea. Oye, pues, estaría fantástico dar una repasadita a la página. Mira, ¿qué te parece si compartes pantalla y empezamos con este ejercicio? Claro que sí. Mira, te voy a enseñar cómo funciona. A ver, Julio, aquí estamos en la página. Explícame, ¿cómo empezamos? Sí, mira, pues, este es el nombre, ¿no? Find a Mac, como platicábamos hace ratito. Entonces, aquí tienes la página principal. Aquí automáticamente te detecta tu ubicación para que te ponga los proveedores de maquinaria más cercanos a tu ubicación, ¿no? Entonces, pues, aquí me ubico en Puebla, que es donde estoy. Aquí puedes ver todas las categorías que tenemos. Aquí le das a descubrir más. Y aquí vas a ver todos los equipos que vamos a tener dados de alta en la plataforma, ¿no? Aquí te puedes echar un clavadito y ver lo que vamos a tener. Y, pues, aquí, si quieres una breve descripción de cómo funciona la plataforma, pues, aquí pusimos unos pasos que los pueden leer en cualquier momento. Está en la página de inicio. Algunas opiniones de los clientes. Y si te quieres suscribir a nuestro blog o a nuestro newsletter, pues, aquí es en esta parte. Y si quieres, vamos a hacer un ejemplo con un apisonador. Vamos a hacer la parte de renta. Mira, aquí le das a buscar. Apisonador. Le pones a buscar. Si quieres poner las fechas de una vez, aquí se puede. Incluso aquí tenemos la función de comparar productos con proveedores diferentes. Entonces, le das aquí comparar. Y aquí tú puedes ver qué es lo que más te conviene, ¿no? A lo mejor, mira aquí, precio de renta. Pues, esta son 550 pesos por día. Y este proveedor 600 pesos por día, ¿no? Entonces, dices, pues, a lo mejor me conviene más con este. Tiene calificación de 5 estrellas el proveedor. Se ve que no hay problema. En cambio, este no tiene ninguna calificación. Y, pues, no tiene precio de venta ni nada, ¿no? Entonces, aquí tú puedes comparar más o menos con qué proveedor te conviene más. Sobre todo el tiempo de entrega y todo eso. Entonces, dices, pues, me voy por este, ¿no? Mira, aquí dice excelente vendedor. Aquí es un ejemplo, obviamente. Ahorita estamos en fase beta. Vámonos a rentar ahora. Aquí podemos introducir las fechas. Bueno, más bien te voy a enseñar la pantalla completa para que vean cómo funciona, ¿no? Entonces, vamos aquí de vuelta a adicionador. Lo buscamos. Le damos aquí. Aquí te aparece toda la información técnica si es que necesitas ver algo en específico. Y aquí le pones, pues, a lo mejor quiero rentar dos, ¿no? Y aquí le das rentar por días. Aquí te va a decir toda la descripción, ¿no? Dos días, este, puedes rentar mínimo uno y también lo puedes comprar por 70 mil pesos, ¿no? Entonces, aquí pones las fechas en las que lo quieres rentar. Vamos a ponerle que es del primero al cuatro. Y automáticamente aquí te dice que si lo rentas por siete días o más, te da un 20% de descuento adicional, ¿no? Entonces, bueno, pues, me echo los siete días. Los siete días, ¿no? Y ya te va a hacer automáticamente el descuento. Entonces, nos vamos aquí a rentar ahora. Aquí te aparece toda la descripción. Y aquí tienes dos opciones, ¿no? Como te platicaba, puedes enviar el pedido tú como proveedor o recoger, digo, como cliente final o recogerlo en la tienda del proveedor. Ahí dependerá mucho de lo que cada proveedor dé de alta, ¿no? Si él permite recolecciones o solamente envíos. Aquí te ponen los detalles. Siete días, siete mil setecientos, veinte mil. Y tú dirás, ¿por qué se subió a veintiséis mil pesos, no? El monto de la renta era de siete mil setecientos. Pero lo que te comentaba, no vamos a pedir un depósito en garantía por el equipo para, pues, tener cómo mantenerlo seguro y que no tenga problema el proveedor de la maquinaria si llega a haber algún problema con el equipo, ¿no? Que se lo roben o que le rompan alguna parte, etcétera, ¿no? Y mira, aquí está el descuento del veinte por ciento por la renta de siete días. Te pone tu total a pagar. Ok, entonces aquí, como te decía, pues, le vamos a poner recoger en tienda. En este ejemplo. Le damos verificar. Aquí tenemos que seleccionar la recolección. ¿En qué dirección lo vamos a recoger? Aquí el proveedor puede poner las direcciones que necesite. A lo mejor tiene dos o tres bodegas de donde se puede recolectar. Le pones continuar. Y aquí te marca el sitio de recolección. Le ponemos continuar. Y aquí es lo que te decía, ¿no? Aquí vamos a pedir el INE. Este es un ejemplo nada más. En este momento pediríamos nada más el INE. Este lo queremos pedir en cada... Este sí lo pediríamos en cada operación porque queremos verificar la identidad cada que lo haga, ¿no? Los demás papeles ya van a estar dados de alta. Eso no hay problema. Pero subir una foto del INE, pues, no te quita ni dos minutos, ¿no? Así es. Listo. Y aquí nos va a salir el contrato de arrendamiento que vas a tener con la plataforma. Este igual lo puedes descargar. Mira, lo descargas aquí. Está descargando. Y ya va a venir requisitado con todos los datos, tanto del proveedor y de la plataforma, como del que va a rentar la maquinaria, ¿no? Aquí en lo que baja, podemos hacer la firma. O incluso si tú ya tienes una firma realizada previamente, puedes subir el archivo de firma. Aquí siempre tienes que poner el leído y acepto términos y condiciones de renta. Aquí si no pones esto, no te deja avanzar. Entonces, como que para que no haya eso de que fraude, de que usaron mi tarjeta, de que no era yo. Entonces, aquí tenemos todo asegurado para que veas que sí fue el cliente el que lo rentó, ¿no? Ya le das enviar. Y te aparecen aquí todos los documentos que pusiste, el saldo. Tenemos la opción de pago con tarjeta, ya sea débito o crédito, o por medio de transferencia, ¿no? Aquí pones transferencia, la clave del rastreo con la que hiciste el pago. Este, el monto era de $27,145. Y el pago se realizó por medio de Banamix. Entonces, confirmas el pedido. Lo está procesando. Y listo. Como verás, es súper rápido. Es como si estuvieras en una tienda. Pero, pues, estás rentando la maquinaria en unos pocos clics. Todo este proceso le llega al cliente final y al proveedor. Por ejemplo, este te llega un correo a ti como proveedor diciendo, oye, te pusieron un pedido por un apisonador, etcétera, ¿no? Te llegan estos mismos datos para que tú vayas preparando el equipo. Órale, ¿no? Pues, está, sí está bastante amigable en la plataforma. Está muy bien. Oye, sé que por ahí nos acompaña Samuel. ¿Nos puede hablar algo del contrato de arrendamiento pensando en la firma? Si es válida ante algún problema la firma digital, así en la página o en archivo. Hola, ¿qué tal? Te platico un poquito más de lo contractual. Fíjate que nuestra plataforma está configurada para las leyes mexicanas. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, nuestra plataforma está configurada bajo la NOM 151 de firma digital, lo cual hace que el proceso de firma del cliente sea una firma auténtica. Y nosotros cumplimos con el proceso ante la ley mexicana, 100%. Perfecto, sí, es una de las, de lo que viene el proceso, dije, desconozco las leyes, así como tú lo dominas un poco más, dije, pues debemos de tener algo, algo que ampare esa firma digital, ¿no? Correcto. Perfecto. Oye, pues está bastante interesante, está muy bien sustentada la página, este, me parece muy buena herramienta y pues esperemos que, que la gente se anime a probarla y que también los que nos dedicamos a renta también estemos dentro de la plataforma porque me parece que es un muy buen, un muy buen lugar para obtener clientes. Muchas gracias, Raúl. Pues sí, digo, la verdad es que, como dijimos al principio, ¿no? Lo que buscamos es modernizar la industria, generar empleos y pues movilizarla, ¿no? Porque ahorita, con esto de la pandemia y todo lo que está sucediendo, creo que lo importante es agilizar las cosas para que sea mucho más fácil de hacer la parte de construcción, ¿no? En México. Y Julio, ¿esto que nos estás mostrando qué es? Pues fíjate, ya vimos toda la parte del cliente, ¿no? Del cliente que quiere buscar maquinaria. Pero ahora te quiero enseñar o les quiero enseñar a todos la parte del back office que vas a ver tú como proveedor de maquinaria. Entonces, esto también lo estuvimos trabajando intensamente. La verdad es que es un dashboard que te permite ver todo lo que estás haciendo en la plataforma. Y esto lo divide en ventas y en rentas. Aquí vas a poder ver todo lo que haces en la plataforma. Aquí vas a poder ver las ventas que has hecho. Vas a tener todo el historial de ventas. De igual forma, las rentas que has hecho últimamente. Y vas a tener un historial de transacciones. Vas a tener las solicitudes de devolución que te han hecho. Solicitudes de cancelación. Y de este lado, en la parte izquierda, vas a poder hacer varias cosas, ¿no? Principalmente, obviamente, vas a poder subir tu inventario, checarlo. Este, cuál está disponible, cuál no está disponible. Por ejemplo, aquí te aparece. A lo mejor rentaste este telehandler, ¿no? Por un mes y no lo vas a tener disponible. Entonces, fácilmente lo puedes desactivar y ya no aparece en la plataforma, ¿no? Ya lo desactivaste y ya lo tienes ahí guardado para que no quedes mal con el cliente. Entonces, esa es la parte de inventario. También puedes subir complementos de renta. Nosotros le llamamos complementos, pero son servicios adicionales, ¿no? A lo mejor una máquina requiere operador o requiere un disco o requiere pulsetas, etcétera, ¿no? Eso también lo puedes subir en la plataforma y lo podemos rentar como adicional aquí mismo, ¿no? También puedes poner unas fechas en las que no esté disponible para no desactivarlo. A lo mejor solo quieres seleccionar un producto y decir, ah, no va a estar disponible tres días, ¿no? Y vas a ponerle dos. Entonces, ya guardas los cambios y ya lo desactiva durante esos días para que no aparezca en la plataforma. Y luego, en cuanto al precio especial, pues aquí son los precios que tú quieras hacer descuento en ciertos productos que a lo mejor no estás rentando o no se están moviendo tanto como tú quisieras. Entonces, aquí les puedes poner un precio especial de renta o a lo mejor gasolina gratis, no sé. Cosas por el estilo que se te ocurran. Aquí puedes hacer este tipo de promociones. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta que los proveedores de maquinaria hacen mucho, ¿no? Que lo más caro es obviamente rentar por día. Y entre más días rentes, pues sale más barato rentar el equipo, ¿no? Entonces, aquí puedes ponerle descuentos por duración. A lo mejor si es por siete días, como vimos en el ejemplo, tienes el 20%. Si es por un mes, a lo mejor es el 50%, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es configurable por el proveedor y se pueden poner las promociones. Igual aquí, si a lo mejor para algún equipo tú requieres alguna identificación en especial que no sea solamente el INE, tú la puedes pedir aquí para que le aparezca en el checkout ese documento que tú necesitas para rentar esa maquinaria. A lo mejor es una maquinaria que requiere que el operador tenga licencia. Entonces, lo que puedes pedir ahí es la licencia del operador. Entonces, se lo podemos poner aquí para que lo solicite al momento del checkout. Y si no lo tiene, pues le dices, no, pues no te puedo rentar porque necesito que tenga licencia el operador, ¿no? O etcétera. Esto en la parte de renta. Si te vas a la parte de venta, igual tienes tu inventario. Puedes hacer descuentos con precio especial. Puedes hacer descuentos por volumen. A lo mejor si compran más de cinco, tienen un precio. Si compran diez, etcétera, ¿no? También tenemos la opción de poder comprar productos juntos. No sé si me ocurre una cortadora de concreto con el disco. Lo puedes incluir aquí como en un combo. Y ya lo subes así. Tenemos los productos relacionados. Aquí tú vas a poder poner, no sé, a lo mejor si quiero poner una hormigonera. Relacionarlo con una cortadora de concreto, ¿no? Entonces, cada que visiten tu página, tú vas a ver hasta abajo los productos relacionados con ese producto. Entonces, ya para que, tipo Amazon, ¿no? Que ve su producto y te recomienda qué productos han comprado los demás clientes, ¿no? También la parte de, perdón, la parte de SEO es muy importante en estos tiempos para que se ubiquen bien tus productos en los buscadores. Aquí le puedes poner todas las etiquetas que necesites. En esta parte igual nosotros te podemos ayudar a subir la parte de etiquetado en SEO. Y tenemos también la parte de impuestos por categoría. Tenemos el IVA agrícola, el IVA fronterizo y el IVA normal. Entonces, todo esto también lo puedes poner en cada una de tus rentas. Y, pues, obviamente tenemos todas las opciones de renta, los pedidos. También tenemos el cargo por entrega tardía. Ahí tenemos una regla, ¿no? Si cancelan dentro de 24 horas, pues nada más te regresamos el 80%, 48% en 48 horas, nada más el 80%. Y adelante de 48 horas, pues te regresamos el 100% si cancelas, ¿no? Porque sabemos que obviamente si apartan un equipo, pues a ustedes como proveedores los afectan de no poder utilizarlo con otro cliente, ¿no? Entonces, esa parte también la puedes hacer aquí. Y, pues, las solicitudes, los retornos, etcétera. También, este, te pueden hacer cotizaciones y pueden solicitarte cotizaciones en el sitio. A lo mejor es, por más tiempo del que tenemos determinado en la plataforma, a lo mejor lo quieres rentar por seis meses o un año. Y ya tú le haces una cotización especial. Y de la misma forma lo subimos a la plataforma para que se haga por aquí, ¿no? Aquí le puedes dar aceptado, rechazado, etcétera. Entonces, como verás, pues, la verdad es que está muy, muy bien la plataforma. Tenemos, este, creo que consideramos la mayor parte de la operación en esta parte, tanto para cliente final como para proveedores de maquinaria. ¿Cómo la ves? Está muy, muy completo, ¿eh? Te da muy buena información. Oye, Julio, y una pregunta. ¿Ustedes cómo monetizan? ¿Ustedes cobran por inscribirse? ¿Un porcentaje de la renta, de la venta? ¿Dónde está el financiamiento de Findamac? Correcto. Mira, pues, nosotros somos un marketplace de maquinaria, ¿no? Y tenemos que cobrar una comisión por nuestros servicios, sobre todo por la parte que hacemos, ¿no? Verificación de identidad, seguro, asesoría legal, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de renta estamos cobrando ahorita el 15% de comisión. Y en la parte de venta de algún producto, el 12%. Ok, perfecto. Así sería como se saldría el dinero para Findamac, ¿no? Va, muy bien. No, está bastante completo, muy interesante la página y todo el back office. Muy buena información te da. Pues, Julio, bastante interesante, muy buena aplicación. Muchas felicidades a todo el equipo, a Samuel que nos acompaña aquí detrás de cámaras también. Este, muchas, muchas felicidades. ¿Algo más que quisieras agregar? Sí, claro, ¿no? Pues, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Y, pues, Findamac nació para poder ayudar a la industria de la construcción, generar empleos y hacer mucho más eficaz la parte de renta de maquinaria, ¿no? Creo que con el apoyo de todos los proveedores de maquinaria como ustedes y el conocimiento que nos van a dar a lo largo de este tiempo que esté funcionando la plataforma, ahorita es como un bebé que acaba de nacer y obviamente estamos aprendiendo de todo, ¿no? Pero creo que si nos dan la oportunidad de poder trabajar con ustedes, este, creo que podemos ser unos buenos socios comerciales. Perfecto. Para localizarlos es a través de la página. ¿Alguna persona interesada tanto en inscribirse como en usar la plataforma? ¿La comunicación es ahí? ¿Tienen correo, redes sociales, algo que quieras, un medio de comunicación que quieras mencionar? Este, la página es findamac.mx, el mail de contacto es contacto arroba findamac.mx y nuestras redes sociales son findamac.mx, entonces en cualquiera de esos lugares de contacto nos pueden escribir y con gusto les hacemos una demostración de la plataforma, les explicamos sin ningún problema cómo funciona y, pues, lo que necesiten estamos para apoyarlos. Perfecto. Bueno, Julio, pues, gracias por mostrarnos este proyecto tan interesante y, pues, nos despedimos con una tarea, que es la tarea que revisen Findamac, que vean su página, que si lo ven viable, interesante, pues, nos apoyen inscribiéndose y, además, compartiendo este capítulo en sus redes sociales para que más gente se entere de este y de otras cosas que hemos tocado temas a lo largo de nuestros capítulos. Pues, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Raúl.